El sector textil de la confección representa uno de los pilares fundamentales de la economía salvadoreña. Genera el 43% de empleos directos de la industria manufacturera y el 45% de las exportaciones totales del país, pero al igual que otros sectores económicos, el textil y de la confección enfrenta retos y desafíos, por lo que deben ser cada día más competitivos para poder enfrentarlos. Es así como la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zona Franca del Salvador, Cantex, y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, hacen una alianza para poder formar al personal de dicho sector. El trabajo entre ambas entidades ha dejado muy buenos resultados. Como gremial, estamos muy entusiasmados de iniciar el día de hoy con un proyecto que durante mucho tiempo ha sido uno de los ejes centrales de nuestra visión estratégica como Cantex, el buscar soluciones que impulsen y fortalezcan la competitividad de nuestro sector. Y es que nuestra industria ha venido impulsando estrategias que le han permitido cerrar año con año con un buen desempeño, que se traducen en cifras positivas en exportaciones, beneficiando la economía del país. Pero la industria del vestido en el mundo se mueve a gran velocidad. Esa dinámica de cambio exige que las empresas cuenten con personas con las competencias necesarias para identificar, interpretar y proponer nuevos modelos. Ante esa necesidad, INSAFOR y Cantex llevan a cabo la primera carrera en la modalidad centro-empresa de la industria textil, técnico integral de diseño y escalado de patronaje industrial. Con este tipo de apoyo esperamos contribuir a fortalecer al sector de mayor exportación en el país, ya que alcanza el 46% de las exportaciones totales de El Salvador. Agradecemos a Cantex por el compromiso que ha demostrado en el presente proyecto, que se ha visto reflejado en el fortalecimiento de su centro técnico de capacitación con equipos, maquinaria y mobiliario, entre otros, que se utilizarán en la formación de sus trabajadores. Sin miedo le podemos dar a uno de estos alumnos un sketch, un figurín, una foto y ellos lo pueden desarrollar en el área de patronaje femenino, masculino, infantil, interior y deportivo. Y qué rico que se invierta el proceso que hay aquí. El proceso aquí es que la empresa contratante envía unas muestras para que aquí le hagan los patrones y saquen esto. Hoy en día la idea es que ellos desarrollen y que vayan a la empresa y le puedan decir, mire, estamos en capacidad de producir esto, qué le interesa de acá. Si ve que cambia mucho porque en vez de estar sujetos a esa, digamos, a esa necesidad que tiene el otro cliente, yo ya me le estoy adelantando a decirle de pronto cosas que él ni había pensado. Entonces eso le da más solidez al sector, más permanencia dentro de la competencia misma. En la formación que tuvo una duración de ocho meses, participaron personas de diferentes empresas de la industria textil que se desempeñan como jefes de cortes, supervisores, responsables de desarrollo de nuevos productos, entre otros. El conocimiento que yo tenía era bastante bajo y aquí, como ya mencioné anteriormente, se nos ha dado la oportunidad de ir aprendiendo diferentes prendas y diferentes módulos. Profundizamos bastante en cada uno de los patrones. Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar diferentes módulos como el área femenina, masculina, deportiva, de niños y ropa interior. Entonces sí podemos experimentar y aprender con más detalle cada una de estas modalidades para luego aplicarlas. Voy a poder realizar ropa femenina, ropa masculina, de niños, de niñas, ropa deportiva, ropa de interiores y también trajes de baño. Actualmente soy diseñadora gráfica, entonces el tener esa capacitación para mí es un plus agregado en cuanto a lo que es el diseño de modas y que es una ventana abierta a muchas oportunidades laborales dentro de la empresa en la cual estoy ahora y poderme también ir poco a poco creciendo en ese ámbito. Y es como una base importante en el país también, que no cualquiera puede tener esa oportunidad. Entonces ese curso para mí ha sido bastante gratificante en el sentido de poder aprender cosas que la gente siempre va a necesitar, como es la ropa, pues lo que es el trazado de los patrones básicos, verdad, para la ropa, ya sea para mujer, hombre, niño, deportivo, igual como sus escalados, poder utilizar enlongaciones en la tela, verdad, depende de qué materia prima vamos a utilizar y cuáles son sus componentes, al igual que pasos de costura y todo lo que el armado de una prenda necesita. A nivel regional, una de las necesidades más significativas es el poco personal certificado en patronaje. Es por ello que este día CANTEX e INSAFOR otorgan a la sociedad salvadoreña 13 profesionales certificados en el área de diseño y escalonado de patronaje industrial, quienes ahora cuentan con las competencias requeridas para desarrollar sus funciones laborales. INSAFOR, transformando vidas para el trabajo. INSAFOR, transformando vidas para el trabajo. mentirada 1,2-3,2,2,4,3,1,2,2,4,3,3,4. ISSUEL, FALMAS MEDICAS. INSAFOR, transformando vidas para las redes sociales, PEDRESAS CANTEX y INSAFOR.